Para manejar la propuesta que permita remover los llamados inamovibles del acuerdo humanitario, le pidió el gobierno francés a Luis Eladio Pérez. Y flaco favor, le haríamos a Ingrid Betancourt, a los militares y policías, a los tres compañeros civiles que quedan en las selvas colombianas, si yo cometo la indiscreción de hacerla pública. Sin embargo, según el excongresista, la misma ha sido materia de modificaciones que agilicen el proceso. Ha sido modificada para bien por varias razones. Una, por mi indonancia frente a los temas jurídicos concretamente de la República Francesa. Otra, porque se ha enriquecido con la experiencia de muchas personas. Pérez subrayó que la voluntad de las partes existe a pesar de los recientes acontecimientos y que sabe que tanto el gobierno colombiano como las FARC tienen toda la intención de lograr la pronta liberación de los civiles secuestrados. No se trata de nada diferente a que pudiéramos tenerlos a ellos muy pronto con nosotros. Aunque Pérez no quiso dar detalles de la propuesta presentada al presidente Sarkozy, fuentes cercanas aseguraron que dos de los puntos que se contemplan en el documento estarían relacionados al posible estatus de beligerancia que se les daría a las FARC, así como el asilo político para algunos de sus miembros. Con la cámara de Liliana Díaz desde París, Francia, este fue un informe de Diana Rojas Jallón para Noticias RCN.